Las autoridades de Washington se encuentran en la búsqueda de una persona que asesinó a tres mujeres. Dos de ellas fallecieron en la escena del crimen antes de incendiar un departamento con un bebé recién nacido en el lugar. Las autoridades respondieron a un alarmante incendio que envolvía un fatal tiroteo en un tercer piso de un complejo de departamentos de Washington, D.C. Y fue Ashland Benedict, asistente en jefe de la policía, quien dio a conocer la noticia.